Conmigo hay que hablar, conmigo hay que hablar, háganos sus alegrías Conmigo hay que hablar, háganos sus alegrías Conmigo hay que hablar, háganos sus alegrías Hagan su deligencia Conmigo hay que hablar, conmigo hay que hablar, hagan su deligencia Conmigo hay que hablar, conmigo hay que hablar, conmigo hay que hablar, conmigo hay que hablar, hagan su deligencia Digo una provisión, tienes que pedir perdón Nel campo no me vendo, no me gusta mi beso Cosas de convento, arribo el rifan Tengo pisa la cima, son dos Rappero cambiando la tarima Me va a decir que no pa' cambiar la conversación Digo una provisión, tienes que pedir perdón Nel campo no me vendo, no me gusta mi beso Cosas de convento, arribo el rifan Tengo pisa la cima, son dos Rappero cambiando la tarima Me va a decir que no pa' cambiar la conversación Digo una provisión, tienes que pedir perdón Nel campo no me vendo, no me gusta mi beso Corna de convento, rima y rima, tengo piso en la cima Soy un rapero, cambio de una tarima Me va a decir que no pa' cambiar la conversación Tengo una provisión, tiene que pedir perdón Me encamo, no me venzo, no me gusta mi verso Corna de convento, rima y rima, tengo piso en la cima Soy un rapero, cambio de una tarima Me va a decir que no pa' cambiar la conversación Tengo una provisión, tiene que pedir perdón Me encamo, no me venzo, no me gusta mi verso Corna de convento, rima y rima, tengo piso en la cima Soy un rapero, cambio de una tarima Me va a decir que no pa' cambiar la conversación Digo una provisión, tienes que pedir perdón Me llamo, no me beso, no me gustan mis versos Cornel de converso, ritmo y ritmo, tengo piso a la cima Soy un rapero, cambio en la tarima Me va a decir que no pa' cambiar la conversación Digo una provisión, tienes que pedir perdón Me llamo, no me beso, no me gustan mis versos Cornel de converso, ritmo y ritmo, tengo piso a la cima La vida, la vida, lo que la calle nunca va a escaparar A los hombres sale la letra con el sign Como va sufriendo el cine que paga en la entrada Para el cine, mirando como es que aquí se forma El improviso de nuevo desde Medellín Conmigo de que hablar, conmigo de que hablar Hagan todo el dinero, hagan todo el dinero ¡Suscríbete! Puedes decirme pa' el norte, mira cómo se esconde Cuando pa' el 38 ya que los murmuren, que los murmuren Mira aquí cómo se huele, está allí que me hagan el mundo Conmigo el Gablá, conmigo el Gablá, hagan su debería Conmigo el Gablá, conmigo el Gablá, hagan su debería Conmigo el Gablá, conmigo el Gablá, hagan su debería Yo no me crezco vestiza, pero mire de sexia como las azizas Como ley, propisa de mi barrio a barrio Tan con espectaculario como lo vieron en el primero ya grabado Aquí es como el, sin al lado del pez, mirando las miradas como lo dejan la mente Aquí es como el delincuente, sin otra callada por mi policía Mirando la mente en la policía Conmigo el Gablá, conmigo el Gablá, hagan su debería Hagan su debería Conmigo el Gablá, conmigo el Gablá, hagan su debería Hagan su debería Conmigo el Gablá, conmigo el Gablá, hagan su debería Hagan su debería Conmigo el Gablá, hagan su debería Oye, se acabó y es más Strength otra vez, Satanístusáy expressed Que tengo el Gablán también, it's activado ns ar купol observation Me sacó Gate often,ening algún usuario Otra vez nuevo zоб in exterior Para nadie en serio, para mi madre me sentí hizo